La actividad se realizó en la zona rural de la ciudad de Barcelona con la participación de varias comunidades organizadas, quienes se desplegaron a tratar de recuperar el acceso vial. Aquí estamos, mijo, recuperando la vía con la gente aquí, colaborando con el agua y eso, porque tenemos la carretera super mala. Por favor, le pedido a la gente fundamental que nos ayude, nos ayude a acomodar la vía, pues, porque no tenemos vía de acceso, sino toda está rota. Quienes se ven afectados ante esta situación les hicieron un llamado a los entes competentes para que se aboquen a recuperar las vías. Le hacemos un llamado al gobernador Barreto Sira, que parece que está pintado en una pared. Igualmente le hacemos un llamado al presidente de la república a ver que se aboque, que vea, mande gente a que vean cómo están las vialidades aquí en este municipio. Asimismo, aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a las instituciones del Estado, llámese alcaldía, gobernación, y por qué no, al gobierno central para que se aboque, pues, conjuntamente con el pueblo venezolano, con los vecinos de estos sectores, a buscarle solución a esto. Esto es un problema de todos. Nosotros aquí lo estamos demostrando, señores, gobierno nacional, regional, municipal, denos su apoyo, que nosotros aquí estaremos en la mejor disponibilidad de ayudarlos para que esto se solvente. Habitantes de la zona rural de Barcelona esperan que el gobernador del Estado, Anzuategui, se aboque a solucionar esta problemática que afecta a muchas comunidades. ¡Gracias!